Hola y bienvenidos de nuevo, soy Cese y hoy os traigo una curiosidad bastante rara y a la vez extraña No sé si lo sabréis, la mayoría de gente pues no lo sabrá a no ser que lo haya escuchado o lo haya visto con sus propios ojos Y sí, en el mapa Berrug que ha estado aquí en el World of War de DLC En el Call of Duty Black Ops también de DLC Y ahora también de DLC en el Call of Duty Black Ops 3 Y es el misterio de debajo de la fuente, ¿qué hay? Pues mira, aquí lo tenemos, es una ametralladora, ¿de acuerdo? Pero esto ahora mismo en el World of War, como veis, se podía usar, como veis Pero claro, tenías que salirte del mapa, obviamente No sé si sería un easter egg que a lo mejor se pudiese salir fuera del mapa o lo que sea de alguna manera y así poder hacerlo Que no creo, porque este tipo de cosas no las suelen hacer esta gente Pero ahí estaba la ametralladora, ahí justamente cuando te metías dentro de, digamos, de la fuente, ¿de acuerdo? Que podías ir andando y meterte dentro porque era, digamos, transparente la fuente, ¿de acuerdo? Andando también se puede ir y como veis se podía usar Ahora, pues directamente iremos al Call of Duty Black Ops, ya sabéis, al Call of Duty Black Ops 1 Y aquí tenemos otra vez de DLC al mapa Berruk Ya sabéis que sacaron, pues, los 5 DLCs de golpe Ya sabéis, Moon, Adenun Totem, Berruk, Shinonuma y The Ries Sacaron un mapa del Black Ops 1 Y después, pues, los 4 mapas antiguos, ¿de acuerdo? Ya sabéis Hicieron su curiosa remasterización, ¿de acuerdo? Bueno, como veis cada uno, pues, tiene su pantalla de carga diferente Aunque, bueno, realmente la foto va siendo casi lo mismo Pero, bueno, aquí cambia el símbolo En el otro ponía que usaba Intel i7 o algo así O que era mejor usar Intel i7 Son tonterías, la verdad Que no viene mucho al caso Y, bueno, esto lo he hecho, pues, con la consola de comandos que trae el juego, ¿de acuerdo? Bueno, sobre todo en el World War y en el Black Ops 3, ¿de acuerdo? Con un mod que se puede, ya sabéis, con la Workshop Aquí lo he hecho, pues, directamente modificando un archivo de texto que hay en el juego Y he puesto, pues, que me parece que fue F8 para modificar esto Como habéis visto, hay unas tumbas también Que ya veréis en el Black Ops 3 que tiene más sentido esto de las tumbas Como estáis viendo aquí en el Black Ops 1 Está la ausencia de la ametralladora MG42 Ya sabéis, la arma esa pesada que no está Por mucho que bajes o subas debajo de la fuente No se encuentra Y hay mucha niebla, mucha más niebla que en el anterior Hay mucho humo, por así decirlo Como veis, miramos alrededor Arriba, abajo Y aquí no hay rastro de la ametralladora Aquí, por lo tanto, desapareció completamente No la quisieron volver a poner No entiendo por qué Se libraron de ella completamente Y en el otro, en el World of War Pues, la han dejado como si no hubiese pasado nada realmente Ya os digo, bastante extraño Este tipo de cosas Pero bueno, como veis Como os he dicho antes, era transparente la fuente Como veis, se podía atravesar andando simplemente Y básicamente era eso Ahora vamos a ir al Call of Duty Black Ops 3 Y os voy a enseñar Que realmente está Bueno, vamos al lío Ya sabéis que esto pues es un manicomio O un sitio de locos Por eso se escuchan bastantes voces De locos aquí, sobre todo Le han puesto más, parece, voces y todo eso Y bueno, simplemente como veis Utilizo otra vez los mods Utilizo la consola de comandos que tiene pues este juego Y nos vamos directamente otra vez a la fuente A ver si nos espera la curiosa ametralladora Que nos quitaron en el Call of Duty Black Ops 1 Pero como veis, aquí si hay barreras de la muerte En el otro, en los dos anteriores No había ni una barrera de la muerte Así que podía salir tranquilamente a verlo Pero aquí, ya si te bajas o lo que sea Ya hay barreras de la muerte Y como veis, aquí tenemos la ametralladora De nuevo puesta otra vez Esto simplemente lo habrán hecho pues así En plan Easter Egg Para que te salgas así del mapa O creo que quizá alguna vez Suba para arriba esto Y se pueda, digamos Usar como si fuera una torreta automática Que dispare sola, ¿de acuerdo? Aquí lo estaba poniendo en plan primera persona Para que vieras un poco Pero la verdad que Simplemente han hecho así la estructura No se han currado demasiado De cerca, digamos, el arma Pero bueno, dentro de lo que cabe Está bastante chulo Aunque como veis Tiene pocos gráficos el arma Por eso yo no creo que esto Lo podamos utilizar de cerca Como en caso del World of War Porque si no le pondrían mejores gráficos Creo yo, de cerca, por lo menos De lejos se ve bonita Así que a lo mejor esto Con algún Easter Egg algún día Suba esto para arriba Y se ponga a disparar a los zombies Por un tiempo, ¿de acuerdo? No lo sé Simplemente me lo estoy inventando No tengo ni puta idea Y en fin Quería enseñaros Esta pedazo de curiosidad Que si más de uno Pues no No tiene este juego en PC No lo podrá ver O a lo mejor puede salir del mapa Con algún método En el modo cine ¿Quién sabe? Y como os decía Había tumbas por alrededor Y ahora se han vuelto Como una masa de cadáveres Y de huesos Que justamente están debajo De donde está la ametralladora Que me ha resultado Bastante curioso ver esto Bueno, antes de terminar el vídeo Me gustaría deciros Que os pasarais Pues por el vídeo Del Rekop Rekop 25 TVB Que subió Un vídeo bastante parecido Pero del Call of Duty 5 World War Ya sabéis La serie esta que tiene De mitos Y en ella pues habla De dicha arma ¿De acuerdo? Él lo hace en todo caso En Playstation 3 Con un antiguo hack Bastante Bastante antiguo Que había por ahí rondando Me acuerdo yo Que lo tenía yo incluso Y en fin Si os pasáis por allí Pues decir Que vais de mi parte Y así le mandáis un saludo De mi parte Espero que os haya gustado Os haya servido Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete!